Si siguen el canal sabrán que en diciembre del año pasado a la Dragona le pasó refrigerante a uno de los cilindros y eso provocó que tuviéramos que reconstruir todo el motor. Pues bien, tan solo un par de meses después de eso, este video tiene mucho mucho tiempo que lo grabé pero no lo había editado, revisando a la Dragona un día antes de irnos de ruta, me encontré con que el nivel del refrigerante estaba muy por debajo de donde yo lo había dejado, alrededor de unos 5 centímetros abajo en el depósito refrigerante. Así que entré en pánico y pensé que nuevamente había pasado a los cilindros, sin embargo, con muchísimo gusto descubrí que no, el radiador tenía una fuga. Creo que nunca me había dado tanto gusto ver una fuga de refrigerante en mi camioneta. ¿Por qué? Pues porque esto significaba que era un problema sencillo y rápido de solucionar. Lo malo pues fue que la ruta peligraba, así que me puse a desarmarla en ese momento y en este video les voy a enseñar cómo cambiar el radiador de una Jeep Liberty KJ. Comenzaremos retirando estos tornillos que van por encima del marco que cubre el radiador y posteriormente deberemos de remover unos tornillos que están por dentro de la parrilla que sujetan la columna donde va el seguro del cofre. Para removerlos vamos a requerir una extensión con un nudo flexible. Estos nudos nos permiten meter los dados en posiciones un poco con ángulo y de esa forma poderlos desatornillar, ya que sin esta herramienta sería bastante, bastante complicado remover estos tornillos. Una vez que ya hayamos removido este par de tornillos que están en la parte de aquí adentro, podremos continuar. Lo siguiente será remover el marco que ya desatornillamos. El marco no debería de costarnos ningún trabajo sacarlo y teniendo en cuenta que el chicote que abre el cofre está sujeto, bueno, lo colocaremos a un lado donde no nos estorbe. Ahora desatornillaremos la tolva que es el soporte para el ventilador eléctrico y además removeremos los tornillos que sujetan el radiador a la camioneta. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a comenzar a desconectar las mangueras que vienen del bloque del motor hacia el radiador. Para eso utilizaremos unas pinzas de presión, las cuales nos ayudarán a abrir estas abrazaderas que son bastante, bastante duras. Algo importante, deberemos de colocar una cubeta en la manguera inferior para recolectar todo lo que salga. Si el refrigerante ya está muy usado, bueno, les tocará cambiarlo. Y si el refrigerante es nuevo, como en mi caso que tenía un mes, lo pueden volver a utilizar. Aquí en la pantalla están viendo las especificaciones del refrigerante que usa esta camioneta. Ya que tenemos acceso libre al radiador, pues simplemente hay que extraerlo por arriba y estaremos listos para ir a comprar uno nuevo. Sin embargo, para este momento ya eran como las 10 y media de la noche, la ruta se canceló y tuve que esperar hasta el día siguiente. Me desperté muy temprano y lo primero que hice fue irme directamente a la refaccionaria y seleccioné un radiador de la marca Polar. Esto por recomendación de mi amigo Eric, que fue el mecánico que le hizo la reconstrucción del motor a la dragona. El radiador costó algo así como 140 dólares, 150 dólares, un aproximado. Y es de aluminio con los costados en plástico. Es igualito al que trae original la camioneta. Además trae entradas para si queremos refrigerar aceite de la transmisión. En mi caso no lo voy a utilizar. Lo que deberemos de hacer es retirar los soportes originales del radiador que estamos reemplazando. Colocarlos en el radiador nuevo. La verdad desconozco si estos soportes se pueden comprar nuevos. En mi caso estaban en bastante buen estado, así que simplemente los volví a colocar en su lugar. Y deberemos de hacer el paso inverso. Vamos a colocarlo exactamente en la misma posición en la que va. Y nuevamente deberemos ir colocando poco a poco los tornillos. Primero comenzando con los que sujetan el radiador a la camioneta. Y posteriormente colocar la tolva junto con su ventilador. Ya que tenemos listo esto, deberemos de conectar las mangueras. Y ahora viene una parte muy muy importante. Que es como deberemos de rellenar de refrigerante nuestro sistema. Aquí es donde muchos hacen bolas. Terminan barriendo una tuerca que se supone que es un tapón para purgar el sistema. Se tardan, les quedan burbujas de aire en el sistema. Y se hace un relajito. Pues es bastante sencillo. En realidad no tiene mucha complicación. Simplemente pues deberemos de conectar todas las mangueras en su lugar. Volver a colocar las abracederas como estaban. Y lo más importante de todo. Vamos a quitarle pues obviamente el tapón a nuestro depósito refrigerante. Y vamos a irlo llenando. El refrigerante va a ir poco a poco rellenando todo el sistema. Sin embargo van a ir quedando burbujas. ¿Cómo nos vamos a deshacer de ellas? Pues es muy sencillo. Simplemente ya que nuestro tanque refrigerante. El transparente que va casi en la pared de fuego. Este lleno hasta el borde prácticamente. Vamos a encender la camioneta. ¿Esto qué va a hacer? Pues que el sistema refrigerante comience a trabajar. Es decir que empieza a circular por todo el circuito. Entonces vamos a dejarla trabajando así. Pero es muy importante que sea con el tapón desconectado. Es decir con el sistema abierto. No presurizado. Esto nos va a ayudar a liberar todas las burbujas que vayan surgiendo. Si queremos podemos ayudarle apretujando las mangueras más gordas que son las dos superiores. Que de hecho son las más cómodas de hacer. Y las podemos ir apretujando y vamos viendo cómo se va comportando el sistema. Notaremos que el depósito va a ir bajando su nivel. Así que deberemos irlo rellenando mientras esté en funcionamiento el motor. Tengan cuidado aquí de no acercarse a las partes móviles. Y simplemente hay que continuar con este proceso. Les va a tomar alrededor de unos 10 minutos aproximadamente. Entre que funciona, va bajando el nivel, rellena otro poco. Funciona, le rellena el nivel y le va bajando otro poco. Lo que queremos lograr es que el refrigerante llegue a este nivel que están viendo ahorita en pantalla. Que es exactamente a la mitad del depósito. Ese es el nivel que debe de tener en frío. Bueno, una vez que hayamos logrado que el refrigerante se mantenga a ese nivel estable. Bueno, ahora sí vamos a colocar nuestro tapón. Y vamos a dejarlo funcionando unos 15 o 20 minutos más. Hasta que la camioneta ya llegue a su temperatura de óptimo funcionamiento. Que recuerden, es en el tablero de instrumentos. En el indicador exactamente a la mitad. Ok, ya que tenemos comprobado que nuestra aguja de la temperatura se queda ya estable. Y nuestro nivel de refrigerante se queda también estable. Significa que lo hicimos bien. En caso de que el nivel baje o suba. Significa que puede haber burbujas en el sistema. Y nuevamente van a tener que esperar a que se enfríe la camioneta. Para nuevamente purgar el sistema funcionando con el tapón desconectado. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, dejen manita arriba. Compártanlo, suscríbanse. Y nos vemos en la siguiente ruta.